En la Torre del Reloj de Cúcuta se efectuó el segundo subcomité departamental ampliado del sistema de información de víctimas del conflicto armado liderado por la Secretaría de Planeación de Norte de Santander. Hoy estuvimos concentrados en tratar el tema de avances en la caracterización pues que todavía existen 15 municipios pendientes de hacer este proceso y que hay plazo hasta el 31 de diciembre del presente año para cerrar la caracterización y también pues continuar ya con esas variables de caracterización en la implementación de un sistema de información de atención y reparación a las víctimas. Al mismo tiempo la caracterización le permitirá a la Red Nacional de Información de la Unidad para las Víctimas hacer las mediciones de subsistencia mínima y de superación de la situación de vulnerabilidad. Nosotros lo que necesitamos es saber cuáles son las carencias que todavía tiene la población víctima del conflicto armado y de aquellas que ya han superado esa situación de vulnerabilidad para aquello que llamamos el índice de goce efectivo de derechos. Con estos procesos se busca garantizar el derecho de todas las víctimas y el acceso igualitario a los beneficios. Tal es el caso de Chinacota donde ya se han emprendido acciones en pro de esta población. Se está trabajando lo que tiene que ver con proyectos productivos, mejoramiento de vivienda, kits escolares, la parte de transporte escolar para la población y proyectos productivos que es lo más fuerte para todos ellos y poder mejorar los diferentes estados de vulnerabilidad. ¡Gracias!